Y un precandidato a diputado, dos aspirantes a regidores y un miembro del Comité Central junto a decenas de importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Santo Domingo Norte pasaron a apoyar las aspiraciones a alcalde de esa demarcación, el diputado René Polanco. Wilson Fernández, aspirante a diputado, Diana Esteves y Orlando Batista, precandidatos a regidores, así como el miembro del Comité Central del PLD, Manuel Brito y el dirigente y representante de ese partido ante la Junta Central Electoral de Santo Domingo Norte, Diógenes Nina, se unieron al proyecto que busca llevar a René Polanco como alcalde municipal. La gran parada de Sabana Perdida fue el escenario donde cientos de simpatizantes peledeístas desafiaron el calor para acompañar a estos dirigentes a su paso a apoyar a René Polanco.